En la recta final de la mañana, en medio de la locura de la ciudad, estamos en La Trinchera. Agazapate con nosotros, en La Trinchera, con Gustavo Tubio. ¡Gracias! 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 Gracias, querido amigo, con mucho frío, pero está bien, no nos quejemos, es lo que uno venía esperando. ¿Viniste caminando a la radio? Sí, absolutamente, vengo caminando con los puñitos apretados así porque tengo frío, me olvidé los guantes. ¿Sabes qué te veo? ¿Estás onda Schwarzenegger? ¿Estás, estás, estás? Bueno, me parezco más a la esposa Schwarzenegger, pero está bien. estás bien, estás lindo estás cada vez mejor venís bien cómo viene el tema ese el régimen, el otro día estuvimos juntos con el gordo y el gordo no te come nada anda, 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 anda sos un ejemplo no, muy bien, la verdad que tengo mis momentos oscuros tengo ganas de ir a saltar una alacena pero lo manejo la verdad que bien y a veces, le digo la verdad tiene la ventaja que uno no se da cuenta estoy reutilizando ropa que yo dije esto me lo voy a poner con el gas y la verdad que estoy con algún jean que ya me entra, algunas camisas y eso te ayuda te ayuda, te pone pilas ahora si es cierto, hay momentos en que me comería un kiosco entero pero hay una cosa que me sirvió, se lo cuento muy rápidamente, cuando dejé de fumar y es algo que es muy cierto el deseo por prender un cigarrillo por prenderlo y por fumarlo y por iniciar ese cigarrillo dura no más de 90 segundos la pulsión el deseo ese que a veces parece irrefrenable son 90 segundos y lo que a mí me habían recomendado que me funcionó es cuando vos tenés ganas te parás caminás te comes un caramelo te hablás de otra cosa prendés la tele la radio o te colgás de una araña lo que sea pero por 90 segundos lo voy a poner en práctica le digo la verdad a mí me funcionó y me está funcionando con el deseo de abrir un dulce de leche sí, hay que entender está bueno pensar que no nos puede dominar la mente la mente es parte de nosotros no puede no puede dominarnos exacto tenemos que ser fuentes somos seres pensantes exacto podemos lograr es difícil a ver no estoy sí, no es fácil bueno, como el otro día que me comí donde nos vimos me comí dos dos empanadas antes me comía siete ahora me comí dos y está muy bien y hacer una vez por semana es un tentativo ¿Cómo anda esta mañana? ¿Anda bien? bien, buen día ¿Cómo andan? bien, bien hoy viajé bien se levantó a las tres de la mañana por las dudas sí, hoy viajé bien dos y media dos y media ya estaba en la estación por las dudas viajé en el furgón esta vez que estaba un poco más holgado más vacío sí, sí, sí el guarda un copado mejor el furgón el furgón te tira el furgón la data claro y entonces vas para el furgón ahí vas con las bicicletas claro ahí va entre las bicicletas los ganchos para sujetarlas sí, sí, sí está muy bien la de la bici en el tren es una cosa que ha acomodado un montón de la vida de la gente porque no solo ahorra sino que además encima hace ejercicio ¿La de bicicletas curta? ¿Usted no? sí, sí cuando funciona no está pinchada y demás cuestiones sí sí, sí, sí prefiero, prefiero ¿sí? ah, ¿ustedes de andar en bici? ¿No viene al trabajo con bicicleta? no, no al trabajo no porque me queda mucho más cómodo venir en tren y subte el subte me deja acá la vuelta pero si quedaría tres cuadras, cinco cuadras o diez, veinte podría venir en bicicleta sí, ¿por qué no? por mi barrio ando en bicicleta yo la bicicleta dejé de usarla creo que a los nueve años no hay problema para estacionar es maravilloso es una revolución la bicicleta es una revolución si uno se tira cuenta no, no, sin duda mi hermano el más grande usa mucha bici y se va por algún parque pero en bici no me veo en esos monopatines que se ven muchos por acá por el centro esos peligros esos monopatines eléctricos que andan rápido también sí, sí, sí van rápido pero no me veo subido escúchame sí, sí, sí es una tenés que tener cuidado con el monopatino sí, no, no no, no es rápido es más rápido con una bicicleta y si te choca es como que te pega una escaña de frente no, no, no tal cual es más rápido más rápido de verdad sí, sí yo ahora que vengo caminando me cruzo con varios que van algunos de manera un tanto imprudente vamos a decir la verdad pero este van muy rápido no sé como que se me hace que no tiene mucho tiempo de vida de duración el monopatín como la bicicleta el tema de la batería el tema de la batería es un problema y hay mucha gente que lo deja en su casa en su departamento porque viene en un departamento lo dejas cargando a la noche y más de uno ha explotado bueno, ¿se acuerdan del caso de la avenida Córdoba? sí, hubo un caso que parece que tuvo que ver con eso varios casos sí, sí, sí es un tema varios y cuando explota eso no hay que hacer una chispita te prende fuego la casa no, no, no claro hay imágenes espeluznantes algunos videos que están de todo el mundo es verdad hay que tener cuidado por eso hubo allí algunos problemas en la fabricación y demás se dejó de hacer un tiempo así que tienen que avanzar creo que es interesante toda esta esta nueva ola de medios de transporte me parece interesante hay que regularlo bien hay que por supuesto trabajarlo claro pero me parece me parece interesante mucho bici y moto también ha proliferado en este último tiempo bici y moto motor de explosión mucho las bicicletas que tienen un motorcito que tienen un motorcito es interesante según mi hijo eso no es no es deportivo pero si usted lo toma conciencia creo que no hay regulación no hay regulación sobre eso uno puede andar sin registro sin seguro claro por eso no es un vehículo y lo loco viste que a veces me quedo observando esto por qué tenemos ese chip extraño en la cabeza los argentinos si estamos en un auto se pone el semáforo en rojo paramos si estamos en una bicicleta se pone el semáforo en rojo el semáforo no es para la bicicleta si si es peligroso no es para el monopatín es verdad no es es peligroso uno cree que porque no tiene chapa patente las reglas del tránsito no son para uno si si como si no fuera un vehículo y vos y lo ve pasar vos frenas y pin pero te van a levantar te van a pasar el 38 cortando semáforo y te va a levantar no es que es peligroso de verdad y a veces también digo no digo que sea siempre pero he visto algún ciclista como explicarlo sin insultarlo bueno que se cree el dueño y que entonces te asoma la bici y tenés que parar vos si de hecho hay algunos que lo filman lo suben en las redes sociales como si fueran héroes claro dejame bromar y son seamos no que vienen viste zigzagueando zigzagueando y a veces no se dan cuenta que uno los espejitos los usa viste que a veces te insultan eh no usás el espejito yo no estoy mirando pasa que tengo tres espejos claro y tengo todo yo voy mirando permanentemente yo miro no estás pongo el guiño y vos ya estás arriba mismo porque venís zigzagueando porque me venís de derecha a izquierda vos tenés que venir donde te corresponde exacto por eso situación antes de meternos en los temas de hoy quería compartir estas cosas que nos están pasando que me parece que son son fotos claras de la realidad de la realidad argentina 2023 ¿qué me pasó ayer? ayer me tocó cubrir en principio a lo largo de la tarde estoy hablando de mi trabajo en Canal 13 y en TN el lamentable suceso que tiene que ver con la muerte de un muchacho cuarenta y pico de años el primer muerto por el por el frío intenso en la ciudad de Buenos Aires durante la madrugada se trataba de tres muchachos este muchacho murió uruguayo hace ya bastante tiempo que estaban ranchando así se llama cuando hacen la ranchada de ellos que tienen un lugar y generalmente a la noche se acomodan allí en el espacio de tiempo que va desde que cierra un local o empresa hasta que abra el otro día bueno lamentablemente esto ocurrió imagínense una persona que está en situación de calle hace ya mucho tiempo que se alimenta mal más allá de que pasan distintas ONG y hasta el propio gobierno de la ciudad llevando un plato caliente y demás hay gente que está en condiciones de calle que es terrible por supuesto esto hay hay que agregarle todo lo que eso implica en algunos casos gente que se toma un manguito se toma un vino el cuerpo se te va deteriorando se te va deteriorando la cabeza se te va yendo es complejo y este muchacho lamentablemente murió en esa en esa cobertura en esa cobertura empezamos con un productor a caminar la zona buscando otras historias similares tratando de visibilizar alguna historia como me gusta a mí usar el periodismo para mostrar alguna historia que de alguna manera a través de la tele y de nuestro trabajo periodístico podamos llegar a modificar a visibilizar a concientizar sobre algunas cosas que quizás nosotros vemos cuando salimos a la calle pero no no observamos es distinto mirar que observar mirar es ese ejercicio simplemente de mover la cabeza apuntar los ojos hacia una dirección y no analizar demasiado observar es sí tratar de meterse un poco en la historia y de alguna manera comprometerse sin miedo a que pase algo tan solo con las ganas de dar una mano así fue como en esa recorrida caminando llegué a la zona de once y empecé a hablar con algunos cartoneros y ahí me encuentro con un matrimonio que había terminado su recorrida enorme larguísima estaba empujando un carrito y me cuentan cómo estaban atravesando este momento y este hombre me dice mirá acá estoy con mi mujer yo soy taxista y vivo en la calle en el taxi junto a mi mujer hice me fui ahí a la zona de Puerto Madero enfrente del barrio de Rodrigo Bueno a esa altura a unos metros de las Nereidas de Lola Mora y ahí tengo mi taxi que se me fundió lo tengo tirado ahí y estoy tratando de arreglarlo no pude pagar más el alquiler y armé una carpita al lado puse unos colchones y ahí duermo y durante el día me voy a cartonear con mi mujer esto pasó en once y me pareció que era interesante le digo bueno él tenía que volver con el carro yo tengo un remis subí el carro subo el carro al auto y nos fuimos hacia hacia su entre comillas casa cuando llego me encuentro con ese cuadro era todo verdad lo que me decían un hombre dueño de un auto dueño de un taxi se le fundió que no lo puede reparar y que vive en la calle porque al no recaudar no tiene para pagar su alquiler ahí le pedí a Javier a nuestro gran operador que corte parte de la charla que yo mantuve ayer con él para poder escuchar en primera persona lo que están viviendo Juan Carlos y Clara me lo contaba así ¿cuánto te sale a vos reparar el auto? ¿qué te dicen? el auto para que me quede intacto me sale 650 mil pesos digamos medio millón más 150 para que yo pueda salir en la situación lo que estoy pasando bueno en condiciones volver a trabajar y poder alquilar otra vez una habitación volver a tu vida tener una vida digna y en fin lo que estoy diciendo ahora estoy cartoneando hay días como le dije hay días que gano hay días que pierdo y así lo tengo ¿y el problema es que? dormíamos en el taxi dormíamos en el taxi bueno por el tema de las razones del problema de salud de mi señora me armé la rancherita y tuvieron el espacio verde y dice que no si alguien te puede ayudar para empujarte y resolver este problema vos trabajar querés trabajar quiero trabajar de reparto de lo que sea lo que sea por lo menos más para salir un poquito de la situación muy bien ahí lo escuchábamos a Juan Carlos tiene registro profesional es dueño de un auto modelo 2014 que por supuesto ustedes saben el taxi circula muchas horas se va rompiendo pero pertenece no sé si se fijaron en lo que nos están mirando a través de nuestra página web pertenece a una de las empresas de radio taxi más importantes de la ciudad evidentemente se cayó del sistema Juan Carlos se cae y a diferencia de otros momentos vos te caes y no hay en la Argentina de hoy una red de contención te caes y te caes y la inflación es tan grande que está pasando esto por eso me gusta mostrarlo como ejemplo claro de lo que nos está ocurriendo las clases medias también están cayendo al abismo al mismísimo abismo ¿quién se le hubiera podido ocurrir que el dueño de un taxi imagínate el que alquila el dueño de un taxi pueda llegar a estar viviendo esta situación de no poder salir adelante yo quiero aprovechar el programa como siempre me gusta hay mucha gente que nos está mirando me escriben en redes sociales me preguntan bueno ¿cuál es la cuenta de este hombre? ¿cómo podemos ayudarlo? primero mil gracias a todos me acosté porque encima tuve que trabajar durante la madrugada en otra historia también vinculada al frío nocturno pero a ver estas historias están ahí la situación de Juan Carlos están y de Clarita su esposa están desesperantes que vendieron hasta el celular no tienen celular por lo tanto no hay una no tiene tiene una decisión en algún momento de abrir una cuenta del mercado libre pero al perder al vender el celular para juntar dos mangos no lo tengo ¿dónde está Juan Carlos? Juan Carlos insisto está en la avenida España ahí vos vas a Puerto Madero llegás a a la fuente de Lola Mora doblás a la derecha haces unos metros llegás más o menos a la altura del barrio de Rodrigo Bueno te vas a encontrar con los que ya tenemos unos años como Raúl Ovasquez y yo te vas a encontrar con aquellos puentecitos que te llevaban a la ciudad deportiva de La Boca y que de ahí hacías unos metros pasados con una suerte de parque de diversiones muy lindos cuando nosotros éramos chicos y terminabas en el autocine Río de la Plata a esa altura a esa altura del lado de la avenida España ahí está Juan Carlos su señor he recibido muchos mensajes me conmovió uno de un muchacho de Estados Unidos que me dijo Gustavo ¿cómo puedo hacer? quiero pagar si lo pago yo la arreglo pero y veremos cómo termina esta historia vamos a ver ojalá termine bien porque sinceramente Raúl Ovasquez me entiende cuando yo estoy con esta gente tomando unos mates ayudando que uno pueda yo voy y no me da vergüenza decirlo pero yo voy medio rezando y digo bueno a ver a ver si me trajiste a atacar ayudemos a visibilizar esta historia y a ver cómo lo podemos ayudar yo sé que se van a conectar algunas cosas y de alguna manera vamos a salir adelante pero obviamente también es un trabajo de todos toda la gente que me dice ¿cómo lo ayudo? y a veces es cuestión de agarrar el auto llegar a Talán Hereda doblar la derecha a la altura del puentecito estacionar el auto y encontrarse con Juan Carlos y con Clarita que están durmiendo en la calle hace seis meses y dar una más y no mucho más otro o sí mucho más pero digo ese mucho más se construirá a partir de ese hecho a veces creemos que todas las soluciones están en este aparato en un celular o en la compra y a veces las soluciones están ahí en llevar un paquete de yerba y charlar un rato y ver qué puede hacer uno quizás pueda ser mucho quizás pueda ser poco quizás tan solo puedo poner la oreja el caso de Juan Carlos y de Clarita no es un caso aislado hay miles de Juan Carlos y Claritas el tema es que por lo menos nosotros fijémonos si podemos hacer algo porque evidentemente los que tienen la obligación de resolverlo o lo hacen poco o lo hacen mal o no lo están haciendo Juan Carlos y Clarita están ahí con un frío terrible si en este momento en la ciudad hace frío si esta madrugada fue fría en caballito imaginate a esa altura el bajo en Puerto Madero al lado del río es importante ponernos en el cuerpo del otro para darnos cuenta primero para valorizar lo que tenemos muchos de los que de los que estamos acá reunidos en este programa los que formamos parte del programa y la gente que nos está escuchando o viendo que para mí son parte de esta familia de la trinchera tenemos la enorme suerte de darnos una o dos duchas calientes por día de tener un plato caliente mal que mal bien que bien tenemos un laburo tenemos ropa tenemos hijos o hijas a los cuales podemos abrazar y ayudar y darles una cama un baño y condiciones mínimas hay mucha gente que está allí esperando un abrazo eso Raulito mi amigo no esperaba una mañana así y le agradezco uno venía con la cabeza en el cierre de las de las alianzas y lo que toda esta gente está haciendo para perpetuarse o quedarse o ganar el poder y a veces uno no se da cuenta que la realidad está a la vuelta de las nereidas se pone a pensar básicamente que lo que dice un candidato un precandidato cómo ganar nuestro voto cómo ganar nuestra empatía para votarlo nada es más lejano a una realidad tan dura y tan cruel como la del taxista que no tiene cómo arreglar su auto a mí me yo trato siempre es riesgoso a veces ir de la casa al laburo del laburo a casa porque uno a veces pierde noción de lo que está pasando lamentablemente cada vez está más cerca de eso porque sinceramente vos salís a la calle y te encontrás todo el tiempo con una o dos familias o por lo menos una o dos personas que viven en la calle y esa realidad está latente y está cada día más presente esta gente que se muere se cae del sistema se cae del sistema como decís vos y que no se caen desde lugares que ya eran bajos porque digo tropiezan siendo clase media me volvió a la mente esto que nos dijo alguna vez un cura amigo que bueno ya lo sabés lo hemos hablado más de una vez aquí gente que venía a ofrecer su comida para darle a los pobres está haciendo hoy la cola para que le den un plato de comida también digo esa gente que tropieza y se cae del sistema y que no se levanta está a la vuelta de la esquina y no se puede digo yo no quiero meterme en el cerebro en la cabeza en el pensamiento del otro pero digo yo yo no sé si se puede ser feliz teniendo lo poco mucho que uno tiene cuando el que está enfrente de tu casa no tienen donde dormir debería interpelarnos un poco más debería interpelarnos digo yo un poco más deberíamos no sé si la palabra es revolución no sé pero algo más deberíamos hacer porque están ahí está todo conectado más allá de no quiero ser injusto por ejemplo aquí en la ciudad de Buenos Aires con paradores y programas que existen seguro claro que sí ayer me encontré con un amigo fíjate un muchacho que era camarógrafo y que ahora hace un tiempo que está trabajando en el gobierno de la ciudad justamente en esto es muy solidario Huguito lo quiero mucho Huguito va con su camioneta del gobierno de la ciudad y va hablando de cosas de la gente alguna frazada invitando a los paradores los paradores son complicados porque también cuando vos vivís una crisis tan grande como la que estamos viviendo en materia económica donde se te cae la clase media cuando un taxista dueño de un auto se le funde el auto y no tiene para repararlo y termina la calle donde como sabemos Martín Burdieu que es el párroco de San José de Flores de la Basílica le da de comer a la gente y hasta hace un tiempo atrás la gente del barrio que llevaba comida hoy en muchos casos es la gente que está en esa cola entonces ya no hay programas la macroeconomía es como una es como una bomba ¿entendés? sí, sí, claro cuando hablamos de hoy cuando hablamos del 50% del país pobre no hay programa asistencial que pueda hacer frente a semejante caos y sobre todo los que tienen ganas de hacer cosas por la gente en muchos casos ni siquiera lo único que hacen es utilizar a la gente a la hora de una marcha ya sabemos cómo son a la hora de un voto pero digo aquel que quiera hacer algo también tenés recursos limitados ante una semejante semejante catástrofe que estamos viendo hoy se va a conocer el número de inflación sí y estamos viendo ahí Raulito y Mati que ojalá esté un poquito por debajo el último registro del 8.4 ojalá que esté por ahí por el 8 si no es una buena noticia no es una buena noticia que del 8.5 paja el 8.3 ponele no es una buena noticia realmente no es una buena noticia no es algo para festejar permítame decirle muy muy rápidamente porque yo sé que a usted no le gusta que a mí se me infla el pecho se me infla el pecho al ver que hay una profesión que puede visibilizar ciertas cosas y que usted lo haga no lo hacen todos podría seguir hablando todo el programa pero básicamente le agradezco le agradezco porque no se trata solo de decir lo que pasa en determinados niveles del gobierno ni la oposición ni lo que pasa no sé en China en Ucrania o en demás también se trata me parece a mí de decir lo que pasa a la vuelta de la esquina que a veces son cosas exactamente las historias mínimas que hacen nuestra historia ¿no? y uno lo va aprendiendo con el tiempo sí, sí hace hace muchos años muchos muchos estaba ocurriendo una una inundación terrible en el litoral argentino y los campos estaban destruidos y bueno cuando llegué empecé a no sé conseguir un avión de fumigación y empezamos con mi camarógrafo nos subíamos y mostrábamos es un desastre un desastre y hacíamos planos generales y al tercer día me llama me llama mi jefe también conocedor y me dice está muy bien lo que estás haciendo pero mostrame la espiga de trigo que se está muriendo claro del agua yo no lo entendía le digo ¿cómo? si nos metiste en el campo mostrame la espiga de trigo que se está muriendo y hablá con el dueño de esa espiga claro digo pero es el dueño de todo el campo me dice sí pero llévalo a la espiga y que te diga lo que le pasa y así fue lo agarré al hombre lo metimos en el medio del trigal muerto que se moría y me habló de esa espiga de trigo y ahí al tipo se le vino todo todo encima todo el trabajo de tanto tiempo esa espiga representaba tanto claro y esta es un poco la historia a veces claro nos abomba la realidad general y son esas espigas que están ahí y también hay que mirar que seguramente hay varias espigas dando vuelta muy cerca a nuestro y que eso hace un tejido social que está muy complicado está muy duro y a veces está bien visibilizarlo me parece que es un ejercicio que deberíamos hacer todos los días inclusive inclusive aunque más no sea para entender donde estamos parados y para agradecer cada cosa que tenemos mucha o poca eso también nos hace mejor personas sin duda 10 y 36 nos pasamos un poquito pero tenemos mucho más para compartir como ustedes dale en el medio del caos pero con buena información metete con nosotros a La Trinchera en pleno corazón de Buenos Aires con la conducción de Gustavo Tubio La Trinchera por Ecomedios.com y AM1220 en cada momento el municipio de Tigre está con vos Tigre es mi vida Municipalidad de Tigre Mujer ahora te toca a vos la Municipalidad de Merlo organiza jornadas de salud integral para la mujer y su familia atención médica mamografías obstetricia odontología pediatría vacunación entre otras especialidades de forma gratuita accede al cronograma en www.merlo.gov.ar barra salud integral mujer Intendencia Menéndez 28 34 58 73 No importa si tenés 18 o 70 años vos también podés terminar la secundaria de forma virtual y desde cualquier lugar del país con educación hay futuro Conocés más en buenosaires.gov.ar barra terminala secundaria Buenos Aires Ciudad ¿Sabías que todos los accidentes por inhalación de monóxido de carbono son evitables? Chequea que la llama de tus artefactos sea siempre azul No olvides ventilar los ambientes de tu hogar todos los días verificando que las rejillas cuenten con salida al exterior y las ventilaciones no estén tapadas ni sucias y controla las instalaciones internas con un gasista matriculado Con estos consejos protegés a tu familia Metro Gas Damos calor En Ezeiza sumamos 100 patrulleros nuevos para la prevención del delito Con más seguridad seguimos para adelante Ezeiza Municipio Gestión Gastón Granados Te alivia 38 grados en la ducha Te refresca 5 grados cuando abrís la heladera la madrugada La disfrutás porque la tomamos en serio Aiza Lo bueno del agua llega En el 2023 Almirante Brown cumple 150 años y lo festejamos con obras históricas como Los Pasos Bajo Nivel de San Martín Calzada y Longchamps El Viaducto de Ruta 4 y Rotonda Los Pinos El primer edificio de aulas y la estación de trenes de la universidad y la nueva avenida Capitán Oliveira En este nuevo aniversario seguimos trabajando por el Brown que soñamos y que nos merecemos Todos somos Brown Vení al Mercado Morón Panadería Frutas y verduras Lácteos Limpieza Carnes y pescados Pastas y almacén Abierto de lunes a sábados de 9 a 18 y domingos de 9 a 13 Reintegro del 40% de tu compra abonando con cuenta DNI Mercado Morón Avenida Perón Excauna 3883 Intendente Lucas G Ingresá a Edesur Cambiá a factura digital y colaborá con el medio ambiente reduciendo tu consumo de papel Es un pequeño gran cambio para un mundo más sustentable Adherite en edesur.com.ar o en la app Edesur en tu celular Y tu saingos suman más herramientas de seguridad Ya podés ser parte del programa Ojos en Alerta La red de prevención ciudadana que te permite alertar a través de WhatsApp cualquier emergencia o situación sospechosa en la vía pública Enviando un mensaje con ubicación foto o audio podés contactarte con el centro de monitoreo para que localice la zona y envíe la asistencia necesaria Conoce cómo sumarte a esta red de prevención ingresando en mituzango.do.ar Gobierno Municipal de Ituzango Secretaría de Seguridad Teléfonos útiles José C. Paz Emergencias 911 Comando Patrulla 02320 44005 Comisaría Primera 02320 422 111 Comisaría Segunda 02320 466 661 Comisaría Tercera 02320 44 6002 Bomberos José C. Paz 02320 422222 Ambulancias 02320 439300 Secretaría de Seguridad 02320 447464 Defensa Civil 02320 441900 Com 02320 433856 Emergencias COVID 107 147 11 56 18 30 25 y 11 56 18 30 66 José C. Paz Municipalidad Intendencia Mario Ishi Lanús es el primer municipio en incorporar el uso de armas no letales para equipar a las fuerzas de seguridad municipales que desarrollan tareas de prevención en zonas de alto tránsito como centros comerciales estaciones de trenes y centros de transbordo queremos agentes de seguridad más preparados especializados y mejor equipados para enfrentar el delito urbano informate en lanús.gov.ar lanús nos une queremos que traigas tu empresa Esteban Echeverría te ofrecemos un municipio ordenado y transparente la mejor ubicación y algo que no te ofrece nadie 5 años sin pagar nada si hasta el 2027 para que no pares de crecer Esteban Echeverría un municipio ordenado para seguir creciendo De 10 a 12 entra a la trinchera que hay lugar en La Trinchera con Gustavo Tubio 10 y 42 en la Argentina y el Palacio de Versalles de la Política Argentina está a los arañazos porque ya estamos en la recta final de la presentación de listas y todavía increíblemente no está todo definido ni mucho menos en algunos casos vos me podrás decir bueno siempre pasa sí, siempre pasa en cargos menores por decirlo de alguna manera no en los principales está faltando tan poco tiempo pero bueno es extraño lo que está pasando y por eso lo llamamos a Federico González que es un enorme analista político para que nos cueste un poquito cuál es el panorama a esta hora Federico qué placer escucharte Gustavo Tubio Raúl Vázquez te saludo a Moa buen día buen día Gustavo y Raúl gracias por el llamado bueno buen día ¿cómo ves el panorama? qué sorpresas si hay alguna que está provocando este escenario? bueno depende en qué nivel de detalle en la micro de hoy cómo se definen algunos temas yo creo que ahí es más para un periodista de investigación que está ahí metido en el tema uno medio la ve de afuera te puedo hablar un poco más de la macro la macro que yo veo es que más allá de algunos detalles de eso de los tercios que es una elección de tercios yo creo que eso es impreciso y un poco ambivo e impreciso que son parecidos pero no iguales primero porque no son tercios las fuerzas políticas para mí de acuerdo a mis números tienen junto por el cambio un tercio que tiene 33 32,8 y después el frente de todos 25,5 depende de quién sea el candidato puede ser más o menos no mucho más pero sí bastante menos y después bueno Javier Milay tiene un cuarto tiene 24,9 y bueno y después ya cuando uno le pone nombre y apellido a eso concretamente junto por el cambio más allá de todas estas escaramuzas o como uno la quiere llamar de los últimos días con Ciaretti sí Ciaretti no Patricia para nosotros Patricia Bullrich le va a ganar muy cómodamente a Larreta con los números que tenemos hoy tenemos un 2 a 1 tenemos Patricia Bullrich cerca de 20 y Rodríguez Larreta cerca de no sé a 8 vos crees que Larreta también manejaba esos números y por eso intentó esta jugada con Ciaretti y yo creo que en parte sí en parte lo quería hacer más allá de es decir a mí me parece que bueno que lo de Ciaretti es a ver querer sumar a Ciaretti es compatible con la estrategia y con la filosofía de Larreta y con su diagnóstico de que el gobierno de Macri entre otros aspectos fracasó porque fue muy endogámico entonces yo creo que él tiene esa visión que para mí es atendible bueno es un punto de vista y es un dilema clásico de la política de la vida que es el el principismo versus la negociación soy muy principista soy un puro pero me quedo solo y negocio y bueno estiro tanto que al final se rompe se dobla se dobla mucho no se rompe pero se dobla mucho siguiendo la idea que es la idea de Alem ¿no? entonces me parece que eso él quería hacer eso ahora lo que pasa es que eligió un mal momento inoportuno no calculó innecesario de malos modos porque se mandó solo y ahí sí para mí lo impulsó que se sabe perdedor o débil o que podría perder y entonces yo creo que él quiere sobrecompensar esta supuesta falencia que le puso o la sociedad o los medios o sus adversarios de que es un tibio de que es una paloma de que es débil entonces la sobrecompensa y anda yo diría como metáfora anda por la vida política sacando pecho y haciendo barabuconadas y eso a veces te sale bien a veces te sale mal para mí yo creo que le salió un poco mal después medio que quedó diluido y yo creo que bueno eso no sé después cómo se resolverá pero para mí no va a andar eso Federico como te va Raúl Vázquez te saluda cómo estás un placer qué tal un buen día qué tal muy bien vos sabés que te he escuchado y me gustaría está bien que sería un tanto futurismo pero bueno tu capacidad de análisis capaz que nos ayuda a vislumbrar lo que puede ocurrir el acuerdismo obviamente supone que imaginemos porque la verdad como uno se pone a pensar y en algún punto algún si hubiera sentido común estaría planteándonos que es muy posible que el gobierno que asuma el 10 de diciembre va a tener un color distinto al que está hoy en casa de gobierno eso por lo menos lo que parece pero así al mismo tiempo está como vos decís el acuerdismo y el principismo el acuerdismo puede tener un problema si asume que es que se quiebre esa alianza a partir de por ejemplo tener las opiniones de Spert y de los socialistas o Spert y Margarita Stolvice y eso puede ser que bueno seguramente hay cuestiones en las que piensan muy distintos y por otro lado el principismo tiene el problema afuera tal vez van con todo y el peronismo o lo que queda de él o la gente que está en la oposición puede como se dice vulgarmente pudrir la calle en ambos casos pareciera un fracaso como como ves esa posibilidad vos pienso que está muy bien el análisis que haces está claro que hay pros y contras como en tantas decisiones en la vida a veces es muy difícil mensurarlo pero yo creo y digamos filosóficamente tengo la posición que voy a expresar que es viste ese refrán que el diablo está en los detalles bueno y yo diría o el diablo está en los detalles pero por ahí Dios también está en los detalles para compensar la metáfora o sea que en la teoría uno puede analizar muchas cosas y sí sí no más o menos pero después está en la implementación a ver concretamente supongamos que gana Patricia Bullrich o supongamos que gana Milley son ahora los detalles de cada caso son diferentes la intransigencia que uno se puede imaginar en Milley es distinta a la que uno se puede imaginar en Patricia Bullrich y además Patricia Bullrich creo que en eso fue más o menos clara ella dice y bueno después si hay que hacer acuerdos parlamentarios para sacar leyes hagámoslo hay vocación de no tampoco es que es una una fundamentalista del purismo entonces bueno quizás no hace un acuerdismo ahora y entonces llega con menos como dicen ahora músculo político pero el músculo político se hace al andar también porque eso tiene que ver con las artes y te diría las artes las mañas la inteligencia que tenga política que tenga el que es el presidente así que yo te diría que mira te digo sinceramente que pienso respecto de Patricia Bullrich creo que me parece que está exagerando un poco un poco ahora su principismo ¿por qué? porque el principismo aplicaba si uno quería hacer un acuerdo con el kirchnerismo cuando eso empezó cuando Macri le decía a la reta o bueno hay Patricia Burrich o Lala ahí se empezó a hablar de los halcones te estás llevando demasiado bien con el presidente en la época de la pandemia el presidente dice que sos su amigo y no te confundas porque con los kirchneristas no se puede negociar con Cristina no se negocia entonces cuando después abruptamente sacaron el fondo de participación a la ciudad es como dijeron viste que nosotros tenemos razón vos sos un ingenuo y te dejaste llevar por tu ingenuidad entonces ahora una cosa es acordar con los kirchneristas y otra cosa es acordar con Chiaretti entonces a mí me parece que Patricia Burrich tiene un poco de exceso de purismo me da la impresión quizás habría que pensarlo mejor en este caso bueno entonces ahí quizás también ella endureció su posición pero también me parece que ella es una política pragmática que si tiene que acordar cuando ella entienda que el momento es propicio para va a ser los acuerdos que crea conveniente para hacer porque no es una ingenua política y sabe que si le van a tirar con toneladas y campos minados y todas esas cosas que suele hacer el kirchnerismo sabe que hay que defenderse y para defenderse hay que tener una estrategia y si hay que acordar con alguien me parece que tiene la suficiente cintura e inteligencia política como para hacerlo el tema Federico no sé qué opinás con relación a no al fuego enemigo sino al fuego amigo porque es bastante bastante dura en términos de agresión lo que se están diciendo de un lado del otro por un lado escuchás a gente de la reta que le dice a Patricia esta montonera zurda comunista loca borracha le dicen de todo y del lado de Patricia le dicen al otro y ahí tenés al corrupto ese que provocó la muerte de Favaloro me parece que está me entendés lo que te digo después de todo esto cuando el panorama esté más claro ¿no hay posibilidades de fuego amigo enojado? está muy buena la pregunta mirá yo creo que siempre hay que estar abiertos todas las posibilidades cuando vos me decías como los de fuego amigo y bueno como lo que se dice cada bando me hizo acordar me vino a la mente la metáfora de la caja de Pandora cuando uno abre un apaso en estos tiempos digamos beligerantes de la política y bueno es que la grieta ahora la tenés adentro abriste la caja de Pandora de la disputa bueno acá esto se va a dar con munición gruesa bueno eso para mí es bastante claro y además yo le incluiría Carrió también ahí que no se anda con chiquitas porque para mí Carrió tiene Carrió hago un paréntesis Carrió cuando dice que Macri tiene una parte oscura y que él te apuesta a perder porque no soporta que yo que sé yo creo que ahí dice algo cierto porque para mí Macri no soportaría que Larreta sea un ganador ahora no es cierto que apuesta a perder apuesta a ganar pero con Bullrich que no quiere que gane Larreta pero lo que no dice es que a ella le pasa lo mismo con Bullrich para mí o sea ella está alineada con Larreta porque para Macri Larreta era un subordinado era alguien bueno sobre el que ella era el que Macri era quien lideraba Larreta y Carrió era quien lideraba Bullrich entonces para mí tampoco soporta que su liderada ahora sea su líder bueno pero respecto al futuro mira a mí me parece que en Juntos por el Cambio hay bastante más allá de los chisporroteos es gente que es más racional que loca vamos a decir y es más constructiva que destructiva o es más pragmática que incendiaria entonces yo creo que no va a pasar lo de el cristinismo versus el advertismo o lo que sea es lo que pasa en el peronismo que es histórico el del peronismo de izquierda el de derecha bueno todos los desastres que hubo por los enfrentamientos internos del peronismo para mí junto por el cambio yo creo que el día que gane uno u otro para mí va a ganar Patricia Burri igual no es lo mismo que gane uno u otro respecto a las implicancias pero yo creo que el día que gane Patricia Burri se terminó fue un matá de la paz y vamos para adelante acá no pasó nada por supuesto las heridas personales siempre quedan pero pero me parece que es una fuerza que tiene más allá de que hay muchos chisporroteos prevalece la cordura y la racionalidad así que me parece que no va a pasar nada al menos inmediatamente obviamente después si a Patricia Burri le empieza a ir mal y quiere ir por esa línea de cierta dureza y por ahí el que era palomas herida se convierte en un halcón fortalecido eso puede pasar tal cual eso es así vos sabés que hablabas recién de lo que puede ocurrir con el frente de todos y me hacía acordar al peronismo previo al nacimiento del kirchnerismo donde todos se columnaban detrás del presidente y inclusive recordemos que Menem planteaba que cuando los peronistas discuten no están discutiendo sino que se están reproduciendo te acordás que planteaba eso de los datos reproduciéndose el kirchnerismo creo que o perdón al revés el PJ sucumbió ante el kirchnerismo yo tengo la teoría de que el kirchnerismo lo fagocitó porque en nombre del peronismo el kirchnerismo hizo un montón de cosas que no son peronistas pero digo esta idea de encolumnarse detrás del liderazgo que siempre fue una idea peronista tal vez haya sido o es lo único que ha aprendido juntos por el cambio del peronismo el hecho de bueno ganas vos me encolumno detrás y espero en todo caso las próximas pasos no haciendo demasiado ruido esto en la coalición oficial no está sucediendo digo está inclusive viendo la posibilidad de cambiar el nombre porque parece que ahora frente de todo se espienta votos y demás ¿cómo ves la otra vereda en ese sentido Federico? bueno la veo como la pintas vos la veo que hay dilemas estructurales y temas personales que que no tienen retorno porque escalaron muy muy son muy profundos es decir a mí sinceramente no me simpatizan ni Cristina Quirla ni Alberto Fernández no me simpatizan ninguno de los dos pero por ejemplo Alberto Fernández a mí no me simpatiza pero si yo me pongo en el lugar de él hago un ejercicio de empatía de ponerse en el lugar del otro es yo la verdad que me sentiría más allá de la parte que me toca a mí me sentiría muy humillado fue muy humillado ese hombre por el kirchnerismo por Cristina y entonces algunos dicen que que bueno que la candidatura de Scioli es la venganza de Alberto y sí porque uno tiende a perdón 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 que te corte ahí pero me quedé pensando mientras hablabas fue muy humillado muy vaculeado perfecto ahora si vos pones la mano en la hornalla y la hornalla está prendida no te quemás nadie lo obligó ¿no? no eso o sea nada quita la responsabilidad de bueno no sé en la dialéctica sadismo masoquismo bueno no existe si no hay dos por supuesto no sé algo en algo falló yo no diría que es un masoquista diría que no calculó bien ¿qué es lo que no calculó bien? él quizá compró lo de que ahora Cristina está cambiada y bueno es un ingenuo y después bueno le faltó qué sé yo lo que dicen que hay que tener para enfrentarse no sé y bueno no es que no es Néstor Kirchner a Néstor Kirchner no le hubiese pasado eso a Menem tampoco no sé cómo lo hubiesen resuelto no nada ya estamos en las 11 te tengo que despedir pero sinceramente te agradezco excelente la mirada el análisis obviamente es tan complejo viste que uno se marea y por lo tanto es importante tenerte para clarificar algunas cosas bueno no sé si clarificamos o por lo menos le ponemos algunos matices a la complejidad pero muy buena la pregunta de ustedes porque las preguntas aún no lo hacen desplegar posibilidades así que les agradezco yo también gracias Federico un abrazo grande un abrazo buenos días chao consultor político interesante si si un tipo muy muy sagaz sabe leer sabe leer muy bien las 11 de la mañana ya se está acomodando Matías Matute Urtac para contarte las noticias con los puños llenos de verdades 11 de la mañana aquí en Ecomedios y arrancamos la segunda hora dale desde Buenos Aires Transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios Econoticias toda la información al instante 11 de la mañana un minuto en la Argentina en Buenos Aires el cielo está despejado la temperatura 10 grados tres décimas Economía AFIP elevó el piso de retenciones para operaciones con IVA y ganancias estas modificaciones entrarán en vigor el primero de julio próximo y permitirán recuperar el carácter de parámetro objetivo representativo de las operaciones alcanzadas en cada caso no se deberá realizar retenciones del IVA y de ganancias cuando el importe a retener sea igual o inferior a 2000 pesos en lugar de los 900 previos policiales indagaron a uno de los detenidos por el presunto femicidio de la joven chaqueña Gustavo Malgarejo está señalado como presunto coautor del homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas en prejuicio de la joven que fue vista por última vez el primero de junio cuando dijo que se iba a Ushuaia junto a su pareja César Sena apresaron a un segundo sospechoso por el crimen del policía motorizado en Bursaco el detenido Martín Ledesma fue señalado por algunos testigos como partícipe del crimen de Horacio Ezequiel Borja López quien se desempeñaba en el cuerpo de prevención motorizada de Florencio Varela Deportes Fútbol el campeón mundial en China Scaloni dijo que el equipo va a ser casi el mismo que jugó la final del mundial el entrenador del seleccionado argentino en conferencia de prensa también subrayó que todavía le falta ver cómo está Julián Álvarez para confirmar los 11 que enfrentarán este jueves a Australia en el primer amistoso de la gira por Asia 11 de la mañana 3 minutos en todo el país en Buenos Aires el cielo está despejado la temperatura 10 grados 3 décimas humedad 57% la mejor información pasó por Econoticias Ecomedios punto com desde Buenos Aires transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios ¿Cuándo fue la última vez que te tomaste un respiro para ver un amanecer? Descubriendo lugares distintos que te hacen soñar emocionar lugares que se convierten en felicidad cuando compartís ese momento con amigos ¿Cuánto hace que no te tomás un respiro para descubrir algo distinto? Catamarca es mucho más que un destino ¿Cómo prevenir dengue, zika y chikungunya? Sin criaderos no hay dengue limpia tu patio de objetos que acumulen agua elimina agua estancada de recipientes reemplaza con tierra o arena el agua de tus flores tapa los tanques de agua y cisternas tira y perfora llantas para que no acumulen agua limpia floreros y bebederos recordá sin criaderos no hay dengue Intendencia Menéndez Amerian & Merit Hoteles primera cadena hotelera argentina 3, 4 y 5 estrellas más de 20 destinos de Argentina y el cono sur aprovecha el código promocional puro branding con el 10% de descuento para los hoteles Amerian Córdoba Park Amerian Ejecutive Córdoba Amerian Buenos Aires Park Merit Santelmo y Amerian Ejecutive Mendoza Hotel hasta fin de año no válido para fines de semana largos Amerian & Merit Hoteles en AUSA no paramos de hacer concretamos más de 40 horas en la ciudad para hacer tu vida más fácil obras necesarias como Paseo del Bajo los viaductos Mitre Tigre y San Martín y los 29 pasos bajo nivel obras que también reducen los niveles de contaminación ambiental por la disminución de los tiempos de tránsito rediseñamos la movilidad para hacer tu vida más fácil AUSA autopistas urbanas transitando el futuro cuando una ruta se asfalta crecemos cuando una escuela se construye hay un futuro mejor cuando un hospital te atiende tus derechos se respetan con vos es posible todas y todos por la provincia unidos hacemos más ARBA agencia de recaudación de la provincia de Buenos Aires Infórmate en ecomedios.com Seguinos en Instagram arroba ecomedios Seguimos en la trinchera Estamos en la segunda hora con la conducción de Gustavo Tubio ¡Gracias! ¡Gracias! One way or another I'm gonna find ya I'm gonna get ya get ya get ya get ya One way or another I'm gonna win ya I'll get ya I'll get ya One way or another I'm gonna see ya I'm gonna meet ya meet ya meet ya meet ya One day maybe next week I'm gonna meet ya I'll meet ya And if the lights are all out I'll follow your bus downtown see who's hanging out Once y ocho minutos en la mañana aquí en Buenos Aires en Ecomedios y seguimos hablando de este rosqueo político que quizás algunos aunque les moleste también hay que entender que es necesario ¿no? la política se tiene que acomodar de alguna manera sobre todo en esta recta final donde falta muy poquito para presentar las listas y la sociedad entienda quiénes son los que van a jugar en definitiva y más allá de los de los nombres de los hombres y de las mujeres es interesante saber qué proyectos hay detrás de cada una de estas figuras de estos partidos políticos porque lo que hay que hacer es importante sin lugar a dudas lo que viene no es fácil no es fácil quien agarre esta papa caliente más allá de coraje y compromiso va a tener que tener un proyecto claro sin lugar a dudas tenemos en línea y es un gusto tenerla a Cintia Jóton referente del partido Más Valores presidenta del consejo social de la ciudad de Buenos Aires una mujer comprometida con ideas que nos puede ayudar un poco a reflexionar sobre lo que viene ¿qué tal Cintia? qué placer escucharte Gustavo Tubio Raúl Vázquez te saludan buen día ¿qué tal Gustavo Raúl? un día una alegría estar en contacto con ustedes buen día igualmente a ver ¿cómo estás viviendo? te diría hasta a nivel personal esta recta final donde queda mucho por definir claramente ¿cómo estás atravesando esta etapa? mira hay mucho trabajo que hacer como vos decías el tema es ¿quién va a agarrar esta papa caliente? ¿quién nos va a sacar de esta crisis? y yo creo que es muy claro que tiene que ser alguien que tenga una gestión que pueda ser demostrable comprobable y por otro lado que busque la gobernabilidad porque las reformas requieren de una gran mayoría para que esto suceda así que yo entiendo que la gente está muy digamos preocupada viendo las internas bueno en realidad están preocupados por otras situaciones ¿no? las internas van a parar pero la realidad es que en muchos países del mundo los partidos políticos tienen internas partidarias lamentablemente en la Argentina tenemos esto de las PASO que es un invento de que las internas sean abiertas obligatorias entonces nos meten a los ciudadanos en una situación en donde van escuchando todos estos procesos que son para poder para que decante el día de mañana en este caso la semana que viene de cuáles son las listas de las primarias recién o sea las que van a presentarse en la PASO así que ahora es es normal que en los partidos políticos sucedan estas internas sobre todo cuando van creciendo ¿no? y a la política pero no están distintos liderados en el caso de Juntos lo particular es que son varios partidos cada una tiene sus internas y aparte está la permutación o combinación posible entre unos y otros es mucho lo que sí nosotros esperamos que en este proceso de decantación no haya no haya gravios que después no puedan digamos no se puedan remontar porque reitero acá es importante eso me preocupa es que recién se lo preguntaba a Federico González a mí me preocupa eso que vos señalás ¿no? cuando una interna a veces llega a lugares de agresión personal que vos decís ojo porque después hay un después ¿no? hay un mañana digo a ver si si el fuego amigo termina dañando fuerte yo estoy viendo desde afuera por supuesto lo que está pasando así en Juntos por el Cambio y esas agresiones de Montonera y del otro lado y vos lo mataste o fuiste responsable a Montefabaló digo me parece como que se está atravesando ciertos límites que son complicados sí mira vos antes cuando me presentaste me presentaste como presidente del partido más valores nuestro partido es un partido chico pero que tiene muy claro que justamente los valores no solamente tienen que estar en la agenda sino que también tienen que ser parte de nuestra conducta ¿no? como políticos y hoy en día y sobre todo para salir de esa etapa necesitamos tender puentes ahora bien en estos debates lo que yo veo claramente es que Horacio Rodríguez Larreta no es quien busca a la agresión sino que digo porque no todos son tan agresivos como otros y en ese sentido yo veo en él el liderazgo que hace que él entiende que el día después después del 24 y después de las elecciones de las PASO tenemos que estar todos juntos entonces reitero no hay una de parte de él ni de parte de todo su equipo no hay de Diego Santilli con quien estoy recorriendo la provincia de Buenos Aires la verdad es que no veo ese grado de confrontación más allá de que bueno algunas agresiones a veces o algunos agravios hay que contestarlos ¿no? pero no es nuestro estilo de hacer política en mi caso siempre ha sucedido de la misma manera cuando tocan fondo 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 bueno uno tiene que saltar pero si no la idea es tender puentes y aparte de mostrar la mejor versión de cada uno como político ¿no? porque hoy vemos que la gente dice no quiero más de la política algunos se suman a esta idea de casta yo les puedo decir que conozco mucha gente que hace política con una ocasión de servicio buscando el bien común quizás esa parte no se ve esa faceta no se ve porque ojo que también los medios se enganchan ¿no? con parte del debate público y a veces no se escuchan las propuestas y propuestas hay propuestas hay y muchas así que la verdad que en ese sentido yo por eso también estoy trabajando muchísimo porque es terminar de elaborar las propuestas de 24 a 27 porque acá no es solamente que vamos a hacer el día 1 muchos se preguntan ¿qué vas a hacer el día 1? pará que voy a hacer el día 1 el día más 200 y el día más 500 ¿no? porque es lo que la gente necesita poder vivir tranquilo Cintia ¿cómo te va Raúl? que te saluda ¿qué tal no? me gustaría meterme en algo que tiene que ver con la propuesta también y que me resulta muy muy interesante desde hace tiempo no sé si décadas pero desde hace bastante tiempo hay sectores evangélicos que intentan hacer pie y de alguna manera incidir si se quiere en los debates públicos y en la forma de hacer política y eso me parece que hay que dar la bienvenida en ese punto me parece que tu presencia implica una mirada social en las cuestiones del país y sobre todo en las cuestiones que van a tener con la provincia de Buenos Aires las cuestiones más sociales ¿cómo estás encarando esto? en principio tu idea es ser vicegobernadora de Santilli ¿cómo estás encarando esto? porque justamente la provincia de Buenos Aires tiene cuestiones sociales muy muy complicadas que entender si nosotros siempre trabajamos en esos temas de hecho yo como presidente del consejo social de la ciudad de Buenos Aires porque es la jurisdicción en donde me toca ejecutar estos ejes decidimos cinco ejes de trabajo que tienen que ver con la realidad de lo que se vive en el marco de las familias porque uno habla por supuesto de inseguridad por supuesto de la inflación eso nos pega a todos en todo el país hay situaciones que le pegan mucho a las familias o que tienen que convivir con ellos y de eso mucho no se habla por ejemplo el tema de las adicciones y vos mencionabas la problemática de la provincia de Buenos Aires y es terrible el problema de las adicciones los padres no saben a dónde acudir no hay trabajo de prevención no hay centros de rehabilitación entonces nosotros estamos metiéndonos en eso en la agenda de personas con discapacidad vos sabías que 12,6% de los habitantes en la argentina son personas con cierta hogar de discapacidad esto es una familia sobre cuatro y yo te digo nosotros en la ciudad de Buenos Aires hablamos de paradas accesibles inclusivas accesibilidad y en la matanza y en la ferrere y en merlo y en José C. Paz o sea no existe yo estuve en la casa de unos cieguitos que no pueden salir tienen trabajo y no pueden salir porque no les pavimentaron su vereda ¿se entiende? sí, sí entonces esa también es la otra mirada ¿no? hacia lo social es la deuda Cintia claro es la deuda activa que tenemos con tanta gente ¿no? yo te escucho y se me vienen a la cabeza imágenes que vivo diariamente ¿viste? yo trabajo en el conurbano todo el tiempo te llevo a ver a Santel la cantidad llueve en dos gotas se embarran las calles la gente no puede salir ni con sillas de ruedas ni caminando no puede ir al colegio no puede hacer nada o sea y todo esto va a 10 minutos del obelisco evidentemente y el tema de la droga que vos señalás Cintia es tremendo tremendo ¿te acordás hace poco tiempo cuando fue el famoso caso de la droga adulterada ¿no? allí me ¿te acordás que el ministro Berni hablaba de no hay que tomar de la mala ¿no? una cosa increíble no, no increíble es terrible la verdad es que eso es como hablar del desconocimiento de lo que está padeciendo la gente te cuento algo hoy estuvimos en una reunión de ministros del gabinete y parte de la gente es hablar de la problemática de la gente en situación de calle bueno yo te quiero decir que la mayoría son personas o que tienen problemas de adhesión o problemas de salud mental para eso hay una ley que es nefasta que es la ley de salud mental en donde está incluyendo el tema de adicciones y de eso no se habla necesitamos una ley de adicciones porque hoy en día el otro día hay un evento en donde estuvo Marina la mamá de sano y esa la puede contar todavía la está luchando pero hay tantas madres que perdieron a sus hijos porque porque no tienen a dónde acudir entonces hay muchísimos suicidios adolescentes de eso no se habla de eso no se habla quiero volver a aquel episodio de la droga mala increíble como si la otra fuera buena a mí me pasó en esa cobertura de esos días claro ahí se metió la policía bueno rompieron ese búnker uno entre mil millones que siguen funcionando pero ese se rompe y a los tres o cuatro días Cintia claro con qué panorama te encontraba con todos los chicos y las chicas que consumen en ese lugar sin ninguna clase de asistencia y yo me preguntaba digo aquí el estado no solamente tiene que venir a romper el búnker eso hay que hacerlo por supuesto y después tener que tener presencia con carpas sanitarias y demás y atender a todos esos chicos y chicas que están saliendo o empezando a entrar en la abstinencia que es un desastre social y yo miraba para todos lados y no encontraba a nadie digo ¿cómo no hay nadie acá trabajando en esto? Sí vos sabés que es la otra por ejemplo esta es la otra cara de lo que sucedió durante la pandemia yo estuve recorriendo el conurbano y me contaron la cantidad de suicidios justamente a la gente o de jóvenes durante la pandemia porque era la abstinencia total y no podían ir a ningún lado los padres no sabían qué hacer violencia intrafamiliar así que o sea el flagelo de la droga no se conoce no se habla mucho de lo que pasa dentro de las familias y lo único que nos anteramos después es de la delincuencia asociada al que consume y delinque porque porque necesita de alguna manera conseguir los recursos o de la delincuencia asociada al narcotráfico lo que nosotros estamos trabajando es en la prevención y vos sabés que a veces no hay que inventar digamos instrumentos nuevos hay una ley del 2009 una ley nacional que se votó por una que instala el programa nacional de prevención de las adicciones en todos los niveles educativos como si fuese una EFI a lo largo de toda la carrera de los chicos previniendo todo lo que sea las adicciones que no es solamente el consumo de drogas sino también de alcohol que hoy también vemos que los chicos son cada vez menores que consumen alcohol y una cosa te lleva a la otra porque hay algo que te dicen los especialistas de estos temas y es no me vengas con el consumo recreativo y el consumo problemático porque nadie que empieza por ejemplo a fumar algún tipo de droga quiere ser uno que consume heroína y que dice el día de mañana quiero tener quizás una probabilidad de suicidio muy alta o sea nadie empieza de esa manera sin embargo algunos o muchos terminan en esa situación entonces de esto por lo menos que se hable después le vacamos si quieren legalizarlo o no legalizarlo pero una cosa es prevenir y tenemos que trabajar en ese sentido así que por eso nosotros lo que hicimos es que hay una ley que se cumpla la ley que haya un programa de prevención de adicciones que haya una ley específica de adicciones estamos trabajando con legisladores estamos trabajando con las ONG otro tema que hemos instalado en el debate y en el tratamiento que estamos haciendo es el tema de la adopción que también es algo que todos conocemos que es muy complejo el sistema para los chicos para las familias que quieren adoptar y están en ese proceso es algo tan engorroso y los desanima pero por otro lado está la vida de los niños y es su vida entonces hoy tenemos miles de chicos que no tienen una familia no tienen un hogar no reciben ese abrazo bueno también tenemos que mirarlos Cintia vos sabés que estás hablando de temas que son realmente muy importantes y que parece a veces que son tratados como subtemas de otros pero que en algún punto también es atendible porque la marginalidad digo yo también empieza con la falta de una salud por parte del Estado que sea coherente y que llegue a nosotros por la falta de obras públicas por una inflación que es galopante que hace que la gente esté más cada día más afuera del sistema y que posiblemente en algunos casos caiga también en la marginalidad la provincia de Buenos Aires en ese sentido está bueno como vos bien lo sabés mucho más compleja la pregunta es política ¿vas a ser precandidata a vicegobernadora o todavía eso no está por definirse? no la precandidatura se define ya cuando estás justamente en una boleta que te estás presentando en la PACO sí, sí, sí pero por eso estoy tensión clara ¿no? soy aspirante pero ¿por qué? porque mira amo la provincia la he recogido en muchísimas oportunidades ahora estuve viendo en estos últimos 19 días fui a 32 distritos 32 y no te estoy hablando del conurbano estuve hasta en el coche en otra oportunidad me fui a a Bahía Blanca porque voy en coche ¿no? bueno una combi que tenemos floteada y entonces recorro conozco la realidad de cada distrito porque cada municipio tiene lo suyo pero además además tengo una mirada de mujer y yo creo que en general bueno hoy en día en la política se entendió culturalmente la importancia que tenemos las mujeres ¿no? en aportarle a la política pública y por eso tenemos la ley de paridad en los cargos legislativos bueno en las fórmulas tanto presidenciales como gobernador no es obligatorio pero creemos que es muy conveniente y soy la única mujer en la provincia de Buenos Aires que tiene un partido con un desarrollo territorial propio 9.000 fiscales que los fueron todos voluntarios este desarrollo territorial y además 262.000 votos en la provincia de Buenos Aires así que por eso decimos somos afiliantes entendemos que bueno justamente lo que me preguntabas al principio hay internas hay otras propuestas bueno quien venía a hacer todas estas posibilidades y nosotros tenemos uno de aquellos que estamos acompañando de todas maneras para mí es un privilegio poder acompañarlo a Diego Santilli en su propuesta para la provincia de Buenos Aires yo vi su trabajo en la ciudad de Buenos Aires él es especialista en temas de seguridad y cuando te reunís con los vecinos de la provincia de Buenos Aires sea donde sea con urbano o en el interior del país el primer tema a lo que se refieren es a la inseguridad entonces Diego va a tener un rol importantísimo en poder salir de esto que es digamos el primer problema que dice la gente que tiene pero después la lista lamentablemente se nota Cintia un placer charlar contigo te mandamos un abrazo no por favor muchísimas gracias por el interés y bueno esperemos que pronto la gente empiece a salir de todo este ruido que sienten alrededor de las PASO hoy se terminan de cerrar las alianzas el 24 se cierran las listas y ya después bueno es esperar los días de las elecciones igual entendemos perfectamente que la gente tiene otra preocupación yo creo que recién los últimos días de las elecciones van a decir bueno a ver a quién voto mientras tanto alguno escucha las propuestas pero la gente está preocupada porque no llega a fin de mes y eso es lo que para nosotros es lo primordial cuando hacemos hacemos política y queremos buscar el bien común y que la gente esté mejor muchas gracias Cintia muchísimas gracias un abrazo grande gracias a ustedes un beso ahí la escuchábamos a Cintia Jotón como dice ella como se explica aspirante a la vice de la provincia de Buenos Aires en esta recta final donde quedan pocas horas así es pero bueno así está el ruido político también es lógico como decía al principio lo que pasa es que me llama la atención que falta muy poco para definir ciertas cosas y hay muchos problemas por atender todo el cual muchos problemas fíjate con cada personaje vinculado a la política con el que charlamos se dispara un tema que es clave que es importante que es vital en este caso charlábamos con Cintia por ejemplo de caso narcotráfico y nos podemos llegar a quedar un día hablando de ese tema imagínate lo que es imagínate claro todo el abanico de vamos a decirlo en español antiguo de quilombos que tenemos si tal cual hay mucho por hacer y modificar si si 11 y 27 estamos en la trinchera dale en la trinchera tenemos barricada de información donde la noticia es segura la trinchera con la conducción de Gustavo Tubio de lunes a viernes de 10 a 12 por ecomedios.com y am1220 él pesó 3 kilos 100 ella nació de madrugada amparo al año y medio estaba en el maternal de Tigre Centro camilo fue el de don Torcuato en el materno infantil compartieron pediatra Ana también fueron al mismo colegio público pero amparo hizo el cole a la tarde camilo a la mañana él iba al polideportivo Mariano Moreno ella al teatro Pepe Soriano un día en una plaza se conocieron para no separarse nunca más en cada momento el municipio de Tigre está con vos Tigre es mi vida Municipalidad de Tigre tu barrio recicla desde el programa Merlo Limpio llegan las jornadas tu barrio recicla participa llevando tus reciclables separados limpios y secos podes intercambiarlos por un plantín o una bolsa de compost consulta el cronograma de puntos itinerantes en www.merlo.gov.ar barra reciclado cuidar el medio ambiente es compromiso de todos Intendencia Menendez 28 34 58 73 no importa si tenés 18 o 70 años vos también podés terminar la secundaria de forma virtual y desde cualquier lugar del país con educación hay futuro conoce más en buenosaires.gov.ar barra terminala secundaria Buenos Aires Ciudad ¿Sabías que todos los accidentes por inhalación de monóxido de carbono son evitables? chequea que la llama de tus artefactos sea siempre azul no olvides ventilar los ambientes de tu hogar todos los días verificando que las rejillas cuenten con salida al exterior y las ventilaciones no estén tapadas ni sucias y controla las instalaciones internas con un gasista matriculado con estos consejos proteges a tu familia Metro Gas damos calor en Ezeiza primer edificio de aulas y la estación de trenes de la universidad y la nueva avenida Capitán Olivera en este nuevo aniversario seguimos trabajando por el brown que soñamos y que nos merecemos todos somos brown vení al mercado morón panadería frutas y verduras lácteos limpieza carnes y pescados pastas y almacén abierto de lunes a sábados de 9 a 18 y domingos de 9 a 13 reintegro del 40% de tu compra abonando con cuenta DNI mercado morón Abelida Perón Excauna 3883 Intendente Lucas G Ingresá a Edesur cambiá a factura digital y colaborá con el medio ambiente reduciendo tu consumo de papel es un pequeño gran cambio para un mundo más sustentable adherite en edesur.com.ar o en la app Edesur en tu celular y tu saingoso más herramientas de seguridad ya podés ser parte del programa Ojos en Alerta la red de prevención ciudadana que te permite alertar a través de WhatsApp cualquier emergencia o situación sospechosa en la vía pública enviando un mensaje con ubicación foto o audio podés contactarte con el centro de monitoreo para que localice la zona y envíe la asistencia necesaria conoce cómo sumarte a esta red de prevención ingresando en mituzango.gov.ar Gobierno Municipal de Tuzango Secretaría de Seguridad Teléfonos útiles José C. Paz Emergencias 911 Comando Patrulla 02-320-44-0005 Comisaría Primera 02-320-422-111 Comisaría Segunda 02-320-466-661 Comisaría Tercera 02-320-44-6002 Bomberos José C. Paz 02-320-422-222 Ambulancias 02-320-439-300 Secretaría de Seguridad Secretaría de Seguridad 02-320-44-7464 Defensa Civil 02-320-44-1900 Com-02-320-433-856 Emergencias COVID-107-147-11-56-18-30-25 Y 11-56-18-30-66 José C. Paz Municipalidad Intendencia Mario Ishi En Lanús Nuestros vecinos cuentan con el nuevo programa de telemedicina pediátrica Para chicos de hasta 16 años Si sos vecino de Lanús Solo tenés que empadronarte Registrate en la app Y acceder a tu consulta médica Así de fácil Informate en lanús.gov.ar Barra telemedicina Lanús Nos une Queremos que traigas tu empresa a Esteban Echeverría Te ofrecemos un municipio ordenado y transparente La mejor ubicación y algo que no te ofrece nadie Cinco años sin pagar nada Sí, hasta el 2027 para que no pares de crecer Esteban Echeverría Un municipio ordenado para seguir creciendo Seguimos informando desde la trinchera Hasta las 12 con Gustavo Tubio Un municipio ordenado para seguir creciendo Chema de Lombia 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 As he came into the window Was a sounder A crescente Chema de Lombia Chema de Lombia He came in the whole apartment He left a blessing Uncle Fortún On the carpet Chema de Lombia She ran away the table You can see She was a neighbor So she ran up to the bedroom She was struck down It was so под ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Vamos a hablar de algo que tiene mucho que ver con las fechas, pero también tiene que ver con un cambio de actitud en el consumidor y en la gente. Este fin de semana es el día del padre y los padres no somos los mismos de antes. No solo nosotros, sino obviamente nuestros padres. No solo nosotros hemos modificado nuestras actitudes de consumo, sino que también se nos ha modificado una manera de vivir. Nosotros somos los hombres, convivimos con los millennials, somos parte de la generación X, la generación Z. Un montón de nombres se nos han colocado, pero en definitiva esto hace básicamente a una manera distinta de ser, de ejercer el laburo, de ejercer la crianza de nuestros hijos, de ser distintos como pareja también. Hemos creado nuevos espacios y se ha modificado bastante la forma de criar y de ser. En ese sentido, más allá de festejar y más allá de recibir algún regalito y festejar o recordar a nuestros padres, estamos conectados justamente con Mariana Carrión para que nos hable de esto. Mariana es directora de Planeamiento Estratégico de la agencia ANADER y seguramente tiene mucho para decirnos al respecto. Mariana, ¿cómo te va? Raúl Vázquez te saluda. ¿Cómo estás? Hola Raúl, muy buenos días. Muy bien, muchas gracias. Un placer escucharte. Vos sabés que, bueno, ANADER es una de las agencias globales, digo yo, yo conozco el mundo publicitario, con mayor oferta en comunicaciones en América Latina, es una agencia muy grande y tiene mucha capacidad de entender al consumidor. Gracias, Raúl. Obviamente estamos, creo yo, dejando esta figura acartonada, por decirlo así, del padre proveedor para construir una nueva forma de comunidad, ¿no? De apoyo entre la pareja para criar a nuestros hijos. ¿Qué tenés para decirnos de esto? Que es tan importante que está modificando determinados paradigmas, ¿no? Sí, así es Raúl. Efectivamente en ANADER nos dedicamos mucho, sobre todo, a entender qué pasa culturalmente con las personas, con las audiencias, con los mercados. Y en esta ocasión, pues, no queríamos dejar pasar el Día del Padre como un evento muy importante que ha cambiado y ha trascendido en su forma de ser percibido, ¿no? Como que todavía años anteriores, el Día del Padre estaba ahí como medio en el olvido, ¿no? Y no tenía, pues, la importancia que tiene, por ejemplo, el Día de las Madres, ¿no? Y esto había generado como mucha controversia también en estas nuevas paternidades de las que estamos hablando ahora, ¿no? Y precisamente por ello, porque los papás en esta era, en este espíritu de la época, pues, están retomando un rol en la familia completamente distinto al que conocíamos, ¿no? Al que habíamos estado acostumbrados generaciones más grandes. Y, claro, esto tiene que ver con que también las mujeres hemos tomado otro tipo de roles, ¿no? Dentro de la sociedad. Y los papás están buscando también cómo conectar de mejor manera con sus familias, cómo involucrarse más, cómo dejar atrás un poco esto que tú decías, como un papel más acartonado, más del papá proveedor, más del papá, pues, trabajador y un poco ausente, ¿no? Sí, sí, tal cual. Y las nuevas generaciones están buscando, pues, tener un rol mucho más activo dentro de sus familias, entender que su rol también es el de ser cuidadores, el de compartir responsabilidades, ¿no? Y no dejar únicamente como el cuidado y la crianza de los hijos en manos de las madres, ¿no? Sin duda, vos sabés que culturalmente es muy fuerte eso y se nota muchísimo. Hoy los padres, de alguna manera, estamos más concentrados o preocupados, inclusive, en generar un entorno más en donde se comparte la vida de los hijos y se comparte también la crianza. Y es muy marcado como el padre ha dejado de ser solo proveedor y la madre ha dejado de ser sola la mujer que le cambia los pañales y que lava la ropa y que está atenta a las cuestiones que tiene que ver con nuestro hijo, sino que todo esto se hace mucho más compartido. Y ha modificado, inclusive, y ahí me dirás, si está la pregunta, ha modificado, inclusive, también esto de los hábitos de consumo, ¿no? Sí, por supuesto. Evidentemente, el hecho de que hoy los papás estén tan involucrados y que formen parte de la toma de decisiones, pues, por supuesto, que cambia los hábitos de consumo, ¿no? Porque en esta toma de decisiones relacionada a lo que los hijos necesitan, ¿no? Y lo que la familia, en general, puede llegar a necesitar, pues, la decisión no solamente cae en la mamá, ¿no? Y en este compartir esas responsabilidades, los papás tienen otras perspectivas y otras formas de abordar las necesidades familiares. Y desde ese lugar, pues, también sus decisiones sobre las compras empiezan a tomar mucho más lugar y, por supuesto, están mucho más enfocadas en lo que ellos consideran que puede ser, pues, de mucho mayor beneficio tanto para los hijos como para la familia, ¿no? Los papás suelen ser un poco más pragmáticos, ¿no? Y entonces están mucho más enfocados en aquella búsqueda de beneficios, ¿no? Son muy atentos a las comparaciones, ¿no? Y entonces ves a los papás en línea buscando diferentes productos, cuál tiene mejor reviews, cuál va a tener una mejor experiencia. Y entonces, por supuesto que esta búsqueda de productos y de servicios para la familia empieza a tomar también otra dirección, ¿no? En cuanto a estos perfiles y audiencias que se empiezan a hacer más presentes. Y eso las marcas deberían de empezar a tenerlo también mucho más presente, ¿no? No solo en su oferta de productos y de servicios, sino también en la comunicación, ¿no? En la comunicación que es a lo que nosotros mayoritariamente nos dedicamos, pues en muchos casos seguimos viendo que las marcas le siguen hablando únicamente a las mamás, ¿no? O que cuando nosotros recibimos una solicitud de clientes o audiencia, nos dicen, bueno, the housekeeper, ¿no? O sea, como la mamá, la que está como cuidando de la casa. Y es como, híjole, tendríamos que empezar a tener otra perspectiva de estas dinámicas familiares. Así es. Gustavo, es un placer escucharte. Tenía muchas ganas de conversar con vos, ¿no? Para empezar a entender estos movimientos sociales que son, no sé si coinciden en esto, son como una especie de tsunami. No que va a venir, sino que ya llegó, ¿no? Y ya cambió todo. A veces charlo con mi propio padre. Imaginate, generaciones donde para el hombre cambiar un pañal estaba como mal visto, ¿entendés? Y nosotros somos parte de, claro, estaba como, era raro, ¿viste? Y hoy es algo tan natural, tan lindo, tan especial, tan inolvidable ese contacto con los hijos, que evidentemente no todo tiempo pasado fue mejor, claramente. Y me parece que en esta evolución que estamos viviendo, en este tema puntualmente, en otros no, pero en este tema puntualmente creo que están pasando cosas lindas. Sí, efectivamente. Me parece que el involucramiento de los papás es impresionante, ¿no? Y llega a lugares de pronto en donde no solo es como, como dices, de pronto cambiar el pañal, es un involucramiento mucho más emocional, ¿no? O sea, hablamos de que están buscando compartir más tiempo, están buscando transmitir enseñanzas, están buscando educarse también, ¿no? O sea, porque en esta forma en la que estamos entendiendo que el rol de los padres es activo, es importante, hay mucho que educar porque no se los enseñaron, ¿no? No, 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 no hay una universidad de padres, es cierto. Ojalá. Exacto. Que puede con lo que tiene. Exacto. Y, sí, y sobre todo sus padres no se los enseñaron a ellos, ¿no? Entonces hay que buscar las herramientas, hay que buscar los espacios, hay que buscar las comunidades de otros padres para compartir, ¿no? Y entender cómo involucrarse, cómo emocionalmente ser un soporte y que no cualquier llanto del pequeño sea correr con la mamá, ¿no? Sino también estar presente en esos momentos en los que emocionalmente hay que estar presente. Mariana, vos sabés que en este cambio de paradigma a veces están sucediendo cosas que, bueno, como todo, ¿no? A veces se va mucho a un extremo y luego la realidad tiende a ir por la ancha venida del medio, como decimos aquí, y busca un equilibrio. Pero te quería preguntar estrictamente qué pensás como comunicador y qué pensás a partir de los estudios que tan bien nos estás relatando o qué dice la gente respecto de esto. Porque, ¿cómo decirlo? A veces terminamos siendo amigos de nuestros hijos por no ser la figura que imitaba a aquel padre duro y recto y que a veces hasta no se le trataba de vos. Digo, hay un equilibrio en el medio porque me parece que también es tan complejo o puede generar inconvenientes que tu hijo te vea como un amigo solamente, ¿no? Claro, bueno, esto ya se va un poco a temas más psicológicos y demás, pero sí creo que evidentemente hay líneas muy delgadas, ¿no? Que pasan con estos cambios de paradigma, como bien dices, ¿no? Y de pronto la generación Z nos está poniendo mucho en jaque en muchos sentidos, ¿no? En muchos sistemas que vivíamos, ¿no? De manera como más normalizada y que ellos han venido a cuestionarlo todo, ¿no? Y desde ese lugar, pues nos hemos replanteado un montón de situaciones sociales y de estigmas que se vivían y que nadie cuestionaba. Y que en algunos casos, como platicamos ahora, hacen mucho bien a la sociedad. En otros, pues todavía nos estamos preguntando qué tanto vale la pena tomar en cuenta este cambio tan radical que puede suceder, ¿no? Muy fácil. Pero sí, evidentemente yo creo que los papás tienen una tarea como muy importante en este sentido y encontrar el equilibrio debe ser una cosa muy compleja para quienes son papás. Te aseguro que sí. Pero ahí es en donde está la tensión seguramente de las sociedades, ¿no? Y esas tensiones que se generan, ¿no? Entre estos comportamientos humanos es en donde nosotros como comunicadores, como marcas, encontramos una oportunidad para ayudar también a guiar, a resolver y no solamente ser un producto y un servicio que comprar, sino como marcas tenemos o tienen esta capacidad de también provocar estos cambios, provocar comportamientos y tratar de ayudar a resolver estas tensiones humanos. Pues sabes, Mariana, te escucho, ¿no? Y por supuesto también es un desafío, ahora se viene el Día del Padre aquí en la Argentina. Y claro, Raúl y yo somos particulares. Yo, claro, soy un problema para las marcas y Raúl también. Para mí no hay domingo, claro, no hay Día del Padre mejor que poder, viste que aquí en la Argentina somos muy de comer asado, ahora está caro, pero digo, tratamos. Pero tratamos. Para mí no hay cosa más linda que juntar a mi familia, a mis hijos, a mi papá, que tengo la suerte de tenerlo, y comer un asado y reírnos. Yo no quiero ningún regalo. Para mí el regalo es ese. Entonces, claro, ahí las marcas me quieren matar. ¿Por qué? No necesito otra cosa más que eso. Nada me hace más feliz que eso, ¿entendés? Claro. No, y sabes que esto que me comentas es algo que está pasando como en gran medida, ¿no? O sea, empieza a haber también un consumo mucho más consciente, ¿no? En donde estamos, pues, mucho más provocados, digamos, motivados por aquello que no necesariamente se convierte en una posesión, ¿no? En un bien material. Y esto es importante, sí, que las marcas también estén muy pendientes de estas situaciones y de estas nuevas necesidades, porque entonces donde se abren oportunidades no está solamente en la venta de su producto, ¿no? Sino en cómo generan conexiones con las audiencias, en cómo proveen una experiencia de marca que a lo mejor viene desde otro lugar, ¿no? Y no necesariamente estamos buscando comprar el regalo de papá, pero a lo mejor en este asado, en este espacio en donde tú estás compartiendo con tu familia, con tu propio padre, con tus seres queridos, no sé, a lo mejor encuentras una playlist en Spotify que está relacionada con este día, que evoca emociones y que de alguna manera hay una marca involucrada, ¿no? Entonces, eso es algo que sí está evolucionando, que las marcas están empezando también a integrar unas más que otras, ¿no? Por supuesto, pero esta búsqueda por estar presente en momentos significativos que no necesariamente está relacionada a la compra, a esta transacción como tan material, ¿no? Tal cual, es como que, en definitiva, digo, no solo los padres nos tenemos que adaptar, sino que las marcas deben adaptarse a estas nuevas tendencias, ¿no? Ofreciendo productos que de alguna manera acompañen esta paternidad moderna, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Correcto, correcto. Y entonces no solo se trata del día, sino se trata de cómo la marca va acompañando, y entonces, pues en el momento en el que tienes una necesidad en particular, pues te acercas a una marca que ha estado ahí de una manera u otra, ¿no? Y que tú encuentras en ella un significado que conecta contigo. Mariana, un placer. Te mandamos un gran abrazo y te agradecemos mucho esta charla. Al contrario, muchísimas gracias a ustedes por el espacio y un saludo enorme a toda su audiencia argentina desde México. Un beso grande, Mariana. Gracias. Un abrazo grande. Igualmente, gracias. Adiós, adiós, adiós. Es interesante esto. Sí, sí. Además, vos sos un hombre de la publicidad, lo entendés más que nada, es parte de tu pasión. Es muy lindo entender un poco cómo se modifica la forma de vivir de la gente, ¿no? Y es muy cierto, en la paternidad es donde más se nota el hecho de cómo las marcas tienen que modificar la forma de encararlo, que no está sucediendo del todo aquí en la Argentina. Aquí, como decía Mariana, todavía seguimos vendiendo, tratando de publicitar el regalo para papá. Cuando en realidad las marcas deberían generar, como ella decía, compañía para los nuevos padres. Por supuesto, es para pensar. Uno cree que el paquetito, el paquete con el mollo y la bolsita, es el regalo. Y a veces el regalo va por otra cosa. Exactamente. Mientras le comentaba a Mariana esto de... Perdón, tengo una alergia bárbara, como siempre, como todas las maneras. Y sin dormir, peor. Pero digo, a veces este tema del encuentro, claro, hay un montón de marcas en ese encuentro. Claro, claro, claro. La mesa, ya ahí tenés. Y a veces pasa por eso, por un vino, por un gesto, por algo, una presencia. Así es, las marcas están buscando ese nicho. No digo que no vale el paquetito, porque si no me van a... No, seguro que sí, es válido, pero no es solo como antes el paquetito. Claro, claro, no es solo como era antes, digo, el paquetito con el mollo y tomar papá feliz día. En todo caso, inclusive, me parece que es más una cuestión hasta familiar, ¿no? Hasta, no sé, establecer las bases o las condiciones para que este día esté acompañado por determinadas marcas. Ahí está la sagacidad de cada marca, ¿no? Como acompañar eso. Ahí está. 11.52, estamos en la trinchera, ¿vale? Sí, está. Seguimos informando desde la trinchera. Hasta las 12, con Gustavo Tubio. 11.53 en la mañana. Un día importante es el día de la donación de sangre. Perdimos mucho tiempo en este camino durante la pandemia. Se está tratando de recuperar todo lo que se ha perdido. Yo lo creo, sí, sí. Y el tema de tener conciencia de que no solamente que está muy bien cuando te convocan para algún amigo, o algún familiar en algún determinado momento, siempre duro, siempre difícil, para donar sangre. Sino que uno puede hacerlo sin, justamente, sin estar atado a una problemática puntual, ¿no? Y se está trabajando intensamente. Lo tenemos a Maximiliano Martínez, en línea, promotor de donación voluntaria del Banco de Sangre del Hospital Garrahan. Esta tarea tan hermosa viene haciéndose tanto tiempo. Maxi, qué placer escucharte. ¿Cómo andás? Buen día. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos y feliz día. Muchas gracias por darnos la oportunidad de contar lo que hacemos. Bueno, danos un panorama un poquito más claro de cómo se está trabajando. Yo insisto en esto de donar siempre que uno pueda. Me he encontrado, a veces, con ciertos hospitales que cuando vos llegaste dicen ¡Ay, no tengo extraccionista! ¡Uy, no tengo el equipo adecuado! Bueno, evidentemente hay que trabajar intensamente, no también en ese punto. Contanos cómo se está trabajando allí en el Garrahan, que sé que lo hacen de una manera excepcional, Bueno, en realidad hoy es el día del donante voluntario de sangre y esto es algo que nos toca muy de cerca a nosotros porque todos nuestros donantes son 100% voluntarios. A ninguno de nuestros pacientes nosotros les exigimos que consigan donantes para reponer lo que vamos a utilizar en sus operaciones y tratamientos, sino que trabajamos de manera estratégica con todo tipo de instituciones, con universidades, empresas, escuelas, sociedades de fomento, bibliotecas, y todos los días vamos a algún lugar en específico a acercar de alguna manera la donación de sangre a la sociedad, a los barrios. Entonces nosotros salimos a buscar los donantes y de esa manera más o menos el... ¿Maxi? No me diga que se fue. ¿Lo perdimos? ¿Maxi Miliano? Esta comunicación... Me parece que sí, sí se cortó, ahí vamos a tratar de... Y justo que quedaba poco tiempo. Quería meter un rubrito interesante en esto, Raulito, en esto de... Bueno, de acercarse, de ver la manera, ¿viste? A veces está la donación mucho más cerca de lo que uno cree, y ahí es un ratito, ¿no? Es un ratito. ¿Lo tenemos ahí a Maxi? Están tratando de conectarlo nuevamente. Ahí atendió, espérate. Ahí está. Dame un segundo, y ahí, en este momento está conectado. Dale. Sí, ahí se cortó, justo. Hola, ahí está. Sí, sí. ¿Ahora me escuchan bien? Perfecto, sí, sí. Quedaste en el momento en que van por los barrios buscando. Yo te quiero preguntar, ¿en esa búsqueda es solamente una búsqueda para traer a la gente al Garrahan, o van con alguna suerte de móvil, con extraccionistas? ¿Cómo es ese tema? No, nosotros llevamos todo el equipo, y en el lugar que nos presten, montamos un pequeño banco de sangre móvil, con las camillas, con los técnicos en hemoterapia, los médicos especialistas, y durante toda una jornada, en general lo hacemos en seis horas, toda la gente que quiere acercarse, puede donar. Trabajamos con turnos previos, y pueden... Hola, ¿me escuchan? Te escucho perfecto. Sí, sí, perfecto. Directamente pueden entrar en nuestras redes sociales, o también en nuestra web de turnos, que es garrahan.turnosapp.com, y ahí ven todas las colectas que vamos haciendo en el mes. Vos sabés, Maxi... Hacemos más o menos 20, 25 colectas mensuales. Maxi, Rolba, que te saluda, ¿cómo estás? Vos sabés que más de una vez uno se pregunta de qué manera despertar el interés solidario por la donación, ¿no? Que uno lo puede plantear, imagínate, obviamente, con campañas, con difusión, con la formación de personas que de alguna manera tengan la capacidad de ser, no sé, agentes multiplicadores de esta idea tan maravillosa que es donar sangre. Ahora digo, ¿cómo está eso? Porque yo me imagino que la pandemia habrá hecho mella como casi todas las cosas. Están en niveles prepandémicos, necesitamos más donantes, seguramente que sí. Contanos cómo está la actualidad hoy de la donación en la Argentina. Bueno, en realidad nosotros somos unos privilegiados porque nosotros, al trabajar solamente con donantes voluntarios, cuando tuvimos el problema de la pandemia, fueron los propios donantes los que nos escribían diciéndonos, che, ¿qué vamos a hacer ahora? Que la escuela donde dono todos los años está cerrada. Claro. Yo conozco un club acá cerca de mi barrio que tal vez puedo llegar a conseguir el contacto o ahora que está todo cerrado me puedo acercar yo al hospital. Entonces, por suerte, como ya teníamos una comunidad fidelizada, concientizada sobre la importancia de donar, no tuvimos que suspender ninguna operación o tratamiento por falta de donantes. Lo pudimos conseguir igual. Obviamente, en menor escala, menos cantidad de donantes, pero también teníamos menos cantidad de operaciones porque obviamente todo lo que se podía esperar, tratábamos de que la gente no venga hasta el hospital y exponerse a la situación hospitalaria si no era de suburgencia, con lo cual pudimos sobrepasarlo. Pero obviamente todos los hospitales estuvieron afectados a la pandemia y obviamente estamos tratando de recuperar la cantidad de donantes que teníamos previo. Maxi, nos queda, porque ya son las 11 y tenemos que cerrar el programa. A ver, la gente hoy, a partir de esta charla, le despierta las ganas de donar. Me imagino, debe haber una página donde averiguar y contame algunos puntos estratégicos, algo clave como para ir a un ratito y poder donar sangre. Dale, buenísimo. Bueno, directamente se pueden meter en nuestra web que es www.garrahan.gov.ar barra donosangre y ahí directamente la página te dice si querés donar en una colecta externa, haces clic acá o si querés donar en el hospital, haces clic acá y directamente el donante puede gestionar su propio turno. Además de eso, nosotros hoy estamos lanzando un registro de donantes de plaquetas, que es un tipo de componente sanguíneo muy especial que se usa más que nada para pacientes oncológicos y esa donación solo se hace en el hospital. Así que bueno, todos los que se quieran sumar, esto es algo nuevo, es para... Es igual que la otra, dura un ratito más, nada más. Claro, tarda un poco más porque lo que hacemos es conectar al donante a un separador celular, entonces la sangre en vez de ir a una bolsita, la separamos en el momento, nos quedamos solo con las plaquetas y devolvemos el resto de la sangre de vuelta al cuerpo. Entonces lleva un poquito más de tiempo, es para personas que tienen más flexibilidad horaria, pero en vez de tener una sola unidad de plaquetas como obtenemos de la donación de sangre común, podemos obtener entre sí... Se cortó lamentablemente. Se cortó de nuevo. Se cortó de nuevo. No, lástima. No sé si estás ahí, si nos estás escuchando, pero se cortó. Maxi, gracias. Gracias a ustedes, donemos sangre gordito. Estoy cual, es importante. Es impresionante el beneficio, la ayuda que le das a todo el sistema sanitario, simplemente con este gesto. Así es. Gracias a todos por estar del otro lado. Mañana a las 10 en la trinchera. Chau. Chau, chau. Nos vemos. ¡Adiós! ¡Gracias por ver el video! Un café y un cigarrito pa' estar bien Y tú estás aún dormida en la cama y bien Voy a ver quién pasa en la ventana Escribir, tengo que escribir a mi hermana Y comprar azúcar que se acaba de Y pasear al perro en la mañana Pero no, creo que me volveré a la cama Y acurrucados el mundo es diferente Calor humano y hambre que compartir Y adormecidos y amontonados De esta trinchera no quiero salir Desde Buenos Aires Transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios